El infierno o el cielo, pa'l fuego yo tengo hielo No me muero sin conseguir lo que anhelo Y mi respeto va primero No sé mucho de la Biblia, pero sin él yo me muero Un guerrero, muchos amigos se han muerto Y yo sigo aquí de pie, esperando mi momento Que lo decide el maestro Por ahora me va bien, me va bien Un guerrero, muchos amigos se han muerto Y yo sigo aquí de pie, esperando mi momento Que lo decide el maestro Por ahora me va bien, me va bien Un guerrero que se cae, otro que se levanta Pa' que Dios siempre me cuide, me llora la tanta De la noche a la mañana, cuando sale el sol Ahora despido a un hermano con este dolor El dolor que tengo adentro, solo Dios lo sana El infierno o el cielo, pa'l fuego yo tengo hielo No me muero sin conseguir lo que anhelo Y mi respeto va primero No sé mucho de la Biblia, pero sin él yo me muero Un guerrero, muchos amigos se han muerto Y yo sigo aquí de pie, esperando mi momento Que lo decide el maestro Por ahora me va bien, me va bien Un guerrero, muchos amigos se han muerto Y yo sigo aquí de pie, esperando mi momento Que lo decide el maestro Por ahora me va bien, me va bien Un guerrero que se cae, otro que se levanta Pa' que Dios siempre me cuide, me llora la tanta De la noche a la mañana, cuando sale el sol Ahora despido a un hermano con este dolor El dolor que tengo adentro, solo Dios lo sana Yo no uso sana